Todo comenzó cuando yo era muy chiquita, soy la única mujer de muchos hombres, de cuatro hombres, y tengo mi abuelo por el lado de mi mamá, que es artista. Entonces digamos que siempre tuve la influencia del arte en mi vida, y él fue digamos el que me fue encaminando por el tema de la moda. Cuando tenía 16 años le dije, mamá, bueno, ya tomé la decisión, vamos a estudiar esto. Entonces mi mamá me dijo, listo, antes de irte a la universidad, necesito que hagas un curso para saber si realmente es lo que quieres. Me fui para Londres, a la mejor universidad de diseño de modas, que se llama Central St. Martins. Me gradué a los 18 años, apenas me gradué, apliqué a las mejores universidades del mundo en arte. Me presenté, me becaron en mi universidad, en Estados Unidos, y ahí empezó mi carrera. Después de que me gradué a la universidad, a mí me eligen como las seis mejores diseñadoras de mi universidad, y me patrocinan, fui la primera colombiana más joven, me salió en esa época, que me patrocinaron la pasarela en Mercedes-Benz Fashion Week, en Nueva York. Me patrocinó su Pima, que es la marca más grande de algodón en el mundo, y tuve mi propia pasarela a los 21 años. A Pau, que es mi socia, que ella también es diseñadora, ella estudió en Milán, diseño de moda en la Maragoni, y siempre hablábamos de hacer algo en algún momento, de yo no sé qué. Cuando llego a Colombia, la llamo y le digo, Pau, tengo esto, digamos que tengo ya las cosas preparadas, ¿por qué no te vienes si formamos una empresa en las dos y empezamos a tener nuestra marca? Y ahí es donde nace Moulier. Las dos directoras creativas de Moulier es Paula Tarazona y yo, tenemos una influencia muy grande de arte, las dos pintamos y digamos que eso es parte de por qué Moulier es así. Entonces digamos que ese es el ADN de lo que para nosotras es todo el tema de inspiración y arte en la marca. Moulier es una marca ready to wear, es para una mujer donde no tenemos un segmento específico, pero sí vamos más o menos entre los 30 años hasta los 60 años. Todas nuestras prendas son bordadas a mano y tejidas a mano, las telas las traemos de Italia o París, y todas las técnicas son artesanales, pero con un concepto abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros llevamos las artesanías a otro nivel.